Hola a todos mis panas, bienvenidos a un vídeo de revisando cuentas y equipos de subs, esta vez no me he olvidado Vamos a ver cuántos panitas tienen al nuevo TAI y a ver qué equipos usa la gente panita Vamos a intentar ir rápidos para analizar el mayor número de equipos Pero siempre decir, como siempre, que es mi opinión Y que si no sale vuestro equipo no os preocupéis que se vendrán más ediciones de analizando equipos Así que sin perder más tiempo, vamos allá papus Y el primer equipo es del panita Javier Sánchez Que después de 100.000 millones de intentos, por fin le ha tocado Este es el equipo que ha tenido suerte de formar este aniversario Y que ojo, no está mal, 51 de bonding y 8 de escudo Es casi el mismo bonding que tengo yo, panita casi el mismo, pero con escudo Yo no tengo nada, tú te cubres 8% que no está mal Porque hoy en día cualquier equipo debufa, aunque debufan hasta sin querer Voy a poner al chinito Juan Juan a Levin, ya te están debufando 6% sin querer O sea, ese 8% de escudo te va a servir Vale, club azul, está bien Panitas, lo único, veo una cosa aquí que no me gusta, una cosa que no me cuadra Es este cojo, este cojín Encima el Limit Break 2 No le subas más Limit Break, panita tú ya debes saber Que seguro que por tu cosina estás obligado a tenerlo Estos están un poco Efe, panita Pero bueno, eso seguro lo que tienes que saber Tú ya lo sabes ¿Qué más? Igualmente veo Para futuro, igual no para ahora Pero veo, mira, mira que base de Japo, por ejemplo Roja interesante Tienes 1, 2, 3 O sea, solo tu defensa 3 Imagina que tienes por ahí, no lo sé porque no los puedo ver Pero imagina que tienes un Calvaza 4 Y en caso de desesperado, voleas locas o cualquier otro jugador, lo que sea Ya tienes ahí, o el día de mañana sacas otro Japo O Yumikura G23 Que es rojo O cualquier Japo Rojo el día de mañana Tienes una posible futura base de De Japo Rojo Y también de Club Verde, por ejemplo También de Club Verde Vale Siguiendo el tema de Matsuyama Que por favor no le meta hasta muchos a este jugador Otra cosa que veo que no me convence del todo, panita Porque claro, no te voy a decir Si no tienes jugada sería fácil decir No, este quítalo Y pon a Brian Super Dinfeld Y a este lo quitas y pon a Natum Racing Sun Pero hay que pensar que Si no están aquí es porque los panas seguramente no los tengan No no tengan nada mejor O sea, yo les digo consejos así Acorde a sus posibilidades Otro consejazo que te daría, panita Este Mizugi, táctico, rey de donde sea Porque Mizugi es un rey Pero como es invisible Yo pensaba, yo te iba a decir Ponlo aquí porque a Izawa se lo comen Y mejor que centrar el invisible stroll Pero claro Entiendo que no lo tengas aquí por el bloqueo, ¿no? Ya que no tienes el bloqueo bueno Izawa podría ser más útil Pero quizá panita podría jugar con una formación de De tres defensas Dos MCD Y entonces lo pones aquí junto a Davi a trolear en invisible ¿No? Sería más aprovechable Aún así en el lateral está muy bien panita O sea Defensa tienes cubierta las espaldas Son tres buenas defensas Un buen portero David Defensivamente estás bien Ofensivamente tienes el problema de Harlan ya Si no es con René G o contra Genzo Difícil de que marque Hyuga mucho más todavía Por no estar en Limit Break O sea Aguada sería aprovechable con Hyuga Pero claro No tiene Limit Break 4 Donde te faltan más cosas Es en ataque Te faltarían algunas cositas más panita Y mira que rabia me da Decirle Decirle que le faltan cosas En ataque a un pana Que mira que tiene aquí Tiene al Kaiser Y al nuevo O sea Es club azul Y tiene al nuevo Y no lo puede usar Por el maldito meta Este maldito Meta este malísimo malardo Que también te digo una cosa Panita Para que a lo mejor este aquí Matsuyama de coladero A lo mejor juega con 3 defensas Y ponlo de relleno a este al menos Al menos te dará también escudo Te dará un buen escudo Y buen bonding Así que para tener este Que se lo van a funar Al menos tenlo por aquí O incluso Podrías poner a este Podrías poner a A Takasugi por Matsuyama Yo creo que te va a rendir más Con 4 Tamochus El único problema de este De este Takasugi Es que si cae en duelo Contra un Zidane O alguien que quite técnica Cagó Así que no sé Si tendrá este pan Aunque sea técnicas En las ruletas De jugadores R O técnicas en A O técnicas malas Pero convendría Ponérselas de relleno Para ver si con suerte Les anduran esas Pero bueno Panita La techa es esa En resumen Buen equipo No te cierres A futuras cohesiones Tanto de club De Estreza O de Japo Rojo Intenta librarte Por favor De Matsuyama Y de Oda Y de Harlan Panita Y que eres una Yo no puedo ver estas cosas Porque me enfado Porque mira que tiene aquí Tiene al Leo Tiene al Kaiser Tiene al Leis Incluso Tiene al Senaldo O sea Son jugadorazos Que no los puede usar Por el puto meta De Limit Break Panita O sea Es una lástima Pero mi bro Consejo a priori Quítate este muerto De encima cuanto antes A Matsuyama No conviene Pero nada Sigue así Que no está mal el equipo Panita No está nada mal Vamos con el siguiente Mis bros Y el siguiente equipo Es del Panita Neo Tiger Que también Tras 800.000 millones De intentos Pedarame mis panas Pero es que no puedo Sacaros a todos Pero no os preocupéis Que llegue haciendo más vídeos Nos muestra su equipazo 50% de bonding No está nada mal Ojo eh Tiene una buena muralla Aquí Tiene a Bakus El portero bueno Ojo Me hace ilusión Ver a un voleas locas Panita Me hace ilusión Pon a Calvasa Lo que digo siempre Calvasa en el medio Por su pasiva Porque fuera del área Es cojo Sé que tienes aquí En el medio A voleas locas Porque es más llegador Pero pon a Calvasa Porque si no Sus jugadores Sus playmakers Van a caer en duro Contra este Calvasa Fuera del medio área Y le van a estar Todo el rato Mandando pases gratis A su delantero O sea Ponlo en medio A hoy le ayudará también Eh Qué decir Ya que vea esto Panita Ya que vea este Y ya que estás usando A Hyuga Me gustaría que Si pudieras conseguir Sé que es difícil Pero estaría bien Que consiguieras El tiro reyu Deslumbrante Yo sé que este Misaki Es lo suficientemente Humilde como para Seguir anotando A día de hoy Más al doble man De balón bajo O al bakus Esa huevada Yo confío En la humildad De ese Misugi Vale O sea De momento Eso Panita Eh Más cosas No quiero ver Jugadores así De dos limit breaks Dos Dos Si veo jugadores así Por favor Decidme que es Por dupes Que los habéis subido Porque tengo 20 Misugis Lo subí a puro dupes Vale Pero no gastéis Dos tamotus Dos tamotus Y dos tamotus Ir subiendo primero uno Primero limit break A este a cuatro Que le queda uno Luego a este Porque el poder Del limit break Contra más limit break Más escala el jugador O sea Un limit break cuatro Es muchísimo más fuerte Que un jugador Con limit break tres Pero no solo por tener uno más Sino porque el poder escala O sea Hay que subirlos En orden Panitas Y otra cosa Referente también Por ejemplo Al equipo que hemos visto antes Por ejemplo Si el pana del equipo De antes tenía Machuyama Que lo quería sacar Y tenía Leisenbring No gasten tamotus Gente Tienen que ir guardándolos Pacientemente Imagínate pana Que no sé Que tú te quieres Quitar al Torame Este cojo Por ejemplo Por decir algo Por este izawa No sé si entrará por cohesión Creo que no Pero tú imagínate Que quieres hacerlo Pero no tienes tamotus Pues En el juego Van dando tamotus Pocos Pero van dando Lo que tienes que hacer Es ahorrar Cada tamotus Que te saques De misiones De farmeos De copa De lo que sea Ahorrarlo Y dárselo Exclusivamente A este jugador Si en el equipo Antes era un leisenbring Tú le vas dando Tamotus 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 Y lo vas a subir Lo vas a poder cambiar Por machuyama ¿A dónde quiero llegar? Que mucha gente Pierde la cabeza He sacado un nuevo jugador Toma tamotus No huevón Tienes que usar tamotus En función de tu equipo Si te sirve Por ejemplo Lo que digo Si pana Si tú quieres cambiar A este Toran Por este Izawa Si ahora sacas A Levin Super Dreamfest A Levin Dándole tamotus A Levin Va a hacer Que puedas cambiar A Toran Por Izawa No ¿Verdad? Te entra Levin En el equipo No ¿Verdad? Entonces ¿Para qué perder tamotus En él? Lo que quiero decir Y por eso estoy Haciendo tanto hincapié Es que tienen que saber Bien invertir Los tamotus Otra cosa Es los dupes Si tienen muchos dupes Adelante Pero yo también Los trataría con cuidado Y dicho Esta clase Panita De tamotsología Decirte eso Que de poco a poco Y otra cosa Que también veo Más cosas Ahora que he nombrado a este Y ahora que he nombrado a este A ver Eres cohesión Club fuerza O sea Te chupa un huevo Este Roberto ¿Sabes qué otra cosa Podría hacer yo Panita También haría muy troll? Quizá Podría Subir a hoy Aquí Subiría a hoy Ya que este Roberto No lo necesita Nadie Subiría hoy Y pondrían aquí En el medio A Izawa Sé que este Robert Tiene auto Inter y tal Pero confío más en Izawa Defendiendo Que en el Robert Pero eso ya sería a gustos Totalmente Panita ¿Sabes a lo que me refiero? No subes hasta aquí Pones hasta aquí Aunque básicamente Sería lo mismo ¿No? Ya que el bello Limit Break Como están los dos al mismo Sería prácticamente igual Pero oye Uno Dos Tres Cuatro Cinco Panas Si haces eso Si haces eso Te puedes cambiar hasta la cohesión Fíjate huevón ¿Qué cohesiones tienes? Me voy a fijar ¿Tienes alguna cohesión de 23 o 24? Mira Tienes una cohesión de 23 huevón Haz eso Sube a hoy Cambias a Robert Por Izawa Y puedes también activar La cohesión de La cohesión de Misugi Este daba cuatro por ciento Cuatro y medio No este daba cuatro y medio Perderías uno por ciento Pero mentira Porque lo estaría ganando con la cohesión Como ganas dos con la cohesión Ganas uno por ciento Más Cuatro por ciento de escudo Panita Yo de ti haría eso Pero los dos equipos O las dos maneras son lícitas Y nada mi bro A seguir creciendo con ese equipazo Y el siguiente equipo Es del Panita Zaitsu Ken Que dicen que son los equipos Uno, dos y tres Y que nos manda un saludazo Desde Chile Otro saludazo para ti Mi bro El equipo uno Vamos viendo 50 de bonding Muy sólido Con el tiburón Me gusta de lateral El equipo dos Veinte O sea es un equipo faldita Buen de bufo El problema de este equipo Si os fijáis Panita Lo de siempre No quiero ser un pesado Pero es que rompieron el juego Gente rompieron el juego No limit break No party Panita Buen equipo de bufo Pero no limit break No party El equipo número tres Cuarenta y seis por ciento Tiene menos bonding No está mal Pero tiene jugadores Un poco ya fuera de lugar Fuera ya desfasados de meta Por ejemplo Aquí bailan un poco Miula Que no es mal portero Pero tiene una debilidad muy grande Miula Schneider Que ya no le marca a nadie Ni con el tiro bueno Imaginad con este Su Barça Y el Smith O sea De los tres panitas El equipo más sólido Tú ya sabrás Que es este Me gusta este equipo Incluso gente Fíjense los delanteros Tú ve los delanteros Y dices El pana este está trolleando Está troll Mentira ¿Qué porteros meta hay hoy en día? Bacchus Y Doleman Que es el que va de Bacchus ¿No? Bacchus Doleman Que van de ¿Quién se funa Bacchus sin Doleman? ¿Quién es? ¿Qué pasiva tiene Doleman? ¿Y qué pasiva tiene este señor? Incluso este con la volea Con la volea baja O sea Estos jugadores van perfectos Para matar a los porteros De hoy en día O sea Este mata a Müller Este mata a Bacchus A Morisaki Diría yo que también Y a Doleman ¿Con cuál es el único Que lo podría pasar mal Mi pana? Con el único Que lo podría pasar mal Es con el Ken Con Ken es el único Que podría pasar mal Incluso Para Ken Podría sacar a Schneider Que ahí entonces Ya usar la magia del RNG ¿No? Un buen RNG O incluso Gastarte 4 Tamochus En Inzhar Que Inzhar Sí que compensaría ¿No? Inzhar lo valdría Y no sé No sé si le marcaría a Ken Pero ahí estaría Porque a Jigua Con Ken no le vas a marcar No Pero por lo demás Buen equipo Y me gusta Me gusta aquí el tiburón Me gusta verlo en una banda Porque es donde rinde en realidad A ver Espera 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 Huevón Huevón No sé si está todavía La entrada en la tienda Pero cómprasela Huevón Había una entrada en la tienda Boludo Boludo La entrada guerrida Esa que tienen al momentum No Dime que todavía está Tienes que conseguirla Huevón Gente Fíjense en las técnicas de la tienda Hay que hacerlo Huevón ¿Qué más decirte mi bro? Seguro que ya te he puesto triste Con lo de la Con lo de la técnica Vale Este es lo único Malardo ¿No? Así por así decirlo Que es un portero un poco ya F Lo bueno es que al menos A tu Japo Les da Les da un poco de alegría A los Japos Pero Ponte a ahorrar panita Para el día de mañana Al siguiente portero Next Gen Next Gen Edition Que saquen O incluso delanteros Porque a ver Estos delanteros Estos son útiles ahora Por como está el meta Ahora por como está el meta A la que saquen Otro portero O pase otra cosa Estos se van Se caen por su propio peso Vete preparando Para cuando eso ocurra Porque va a ocurrir Vete preparando Para cambiar el portero Y sobre todo Los delanteros Panita Porque todo lo demás Mejor o peor Lo tienes O sea Simplemente Delanteros y porteros Mi bro Pero Hoy por hoy Te va muy bien Este equipo es de vendimiento inmediato Así que nada Vamos con el siguiente Huevones Y el siguiente equipo Es del panita Sergio Que nos dice Que sus dos equipos Es el 1 y el 2 Pero que mientras dure Chet Basa Se ve la necesidad De usar el equipo 1 Mi bro Vengo del futuro Para decirte Que Cofre Basa Ha muerto Ha muerto Y de que manera tan brutal A ver el equipo 1 48 de bonding 15 de escudo El equipo 2 49 de bonding 4 y medio O sea O sea Por uno de escudo O sea Perdón Por uno de bonding más Por uno de bonding Mismo por Bueno No importa No tiene araña Aquí Pero es eso Por uno de bonding Estás ganando casi 9 de escudo O sea Compensa Porque es lo que he dicho antes Ahora la gente te va a robar Bonding Te va a debufar Aunque no quiera Tú eres equipo de bonding Pero te gusta inzar Y pones inzar O pones al levin O al chinito juanjuan Y ya estás debufando sin querer O sea Este 15% de escudo Te puede cubrir bastante bien Yo utilizaría este Pese a que la araña Está rota Y ya me lo demuestra Cada día Con su humildad Otra vez que cojo este Pese a que la araña Está rota Yo utilizaría este equipo Panita Tiene buenos defensas ¿No? El autointer Me refiero Festival Este blueno Este blueno Que es blueno Con el autointer Te da el escudo No sé por qué la gente No lo llevo a usar tanto Ahora está viejito Pero no sé por qué la gente No lo llevo a usar más en su momento A mí no me parecía malo Este huevón ¿Qué pasa? ¿No tiene técnica? No tiene técnicas Aunque sea la ruleta de amistad En C En A o en B Aunque sea una interrápida Habría que armarle Con técnicas aleatorias Para que Con suerte te la roben Pero bueno No es mal equipo Panita Solo te falta una cohesión De 1% Estás igual que yo Club azul Vale Me gusta Veo una cosa que A ver A ver Un momento A ver Papu No sé si se podría 1 2 No, no, no se podría 1 2 3 4 5 Te iba a sugerir Que quitaras Al Bueno Para nada De Brian Para poner a Saguada Y aprovechar que tienes A Huga Aprovecharle la línea directa Pero claro Creo que no No entra A no ser que quieras Quitar a Delpy Realmente Delpy No te va a marcar Los goles Si te enfrentas A Mula Pues le chutas con Huga Lo sacas en el segundo tiempo Pero sería interesante Sería interesante Aprovechar el Mierda Claro El Delpy Lo tienes por este Claro Se te cae Se te cae El castillo de Naipes Mi bro Intenta ponerlo A hacerlo de una manera Aunque sea Pues entonces ¿Qué? Por el Capi Díaz Pero Capi Díaz Es lo mismo con Blueno ¿Verdad? No Con Blueno Bueno pues Igual bajas esto aquí así Perderías un poco de escudo Lo sé Perderías un poco de escudo Lo bajas así Juegas con 4 MFA Lo importante que yo te diría Panita Es que aproveches El Takeshi La línea directa O sea Puedes hacer incluso Depende de qué defensas Tenga el pana Puedes hacer la jugada Del tonto Que es Pasársela de medio campo A Huga Así Que caiga balón aéreo Contra los tres Y con todo el bosteo Que se mete Porque se mete casi 9% Uno y medio Más 7 O sea casi 9% Le va a meter un misilazo Que depende De lo contra que te enfrentes No le hace falta Ni pensar la jugada O sea Yo intentaría poner A ese Saguada Sea como sea Y fuera donde fuera Panita Si hace falta Te digo Quito a Izawa Juego con 4 MFA Lo que fuera Pero intentaría Explotar la línea directa Por lo demás Pocos consejos Panita Es buen equipo Ahorra Sobre todo Para ver El día de mañana Sacarte Defensores nuevos ¿No? Sacarte nuevos Defensoras Y nada mal Panita Buen equipo Vamos con el siguiente Y ahora le toca El equipardo Del panita Ismael Vamos a ver Que tiene Papu Que tiene De momento He visto algo de Lux 41% 15 de debufo He visto Mira gente Ya he visto El primer Jito Que he visto No hemos visto Muchos Jitos Entrada Combatiente No quisiera sentir Esa entrada En mi cuerpo Entrada Combatiente Me duele La gente Vaya dupla Con estos dos huevones Al limit break 4 No entra nadie Al área No pisa nadie Panita Lo que llevo Diciendo todo el vídeo Limit break Limit breaks Y limit break Por uno Limit break Incluso yo de ti Pondría Mientras Inzar Mientras Inzar Este Con 4 Tamolchus Con limit break 4 Tiene más probabilidad Y hace más daño A los porteros Inzar Que Kaiser Así que Si quieres ponerlo Aquí en el medio Y Kaiser Lo pones siempre En la banda De algún Te fijas En algún MCD Algún defensa Que no tenga Dos entradas Te fijas Y lo usas De playmaker Pero Pon a Inzar En punta de ataque Al menos Hasta que le des Limit break 4 A Kaiser En McElhoro No hace falta McElhoro Aunque lo tengas En 3 En McElhoro Y Natum No Sus mejores tiempos Han pasado Gocha tampoco No hagáis eso Gente Lo que he dicho Antes No hagáis eso De Voy a repartir Los Tamolchus Lo que he dicho La potencia Escala mucho Entonces El limit break 4 El Tamolchus Número 4 Es demasiado poder O sea Más vale Subir Allende De a 4 Tamolchus Que no esté Natum Dejan uno ahí Sin Tamolchus En una esquina Delantero En una esquina Sin Tamolchus Y se los dan al resto Pero ir subiéndolos De golpe Vale Que más Otra cosa Aunque este Misaki Sea el jugador Nuevo Y lo que he dicho Yo antes Panita Con el ejemplo De Matsuyama Y Leisenbink Este Misugi Me sirve de bonding No Merece la pena Tamolchus No A no ser que tú Expresamente Quieras irte a team híbrido A team híbrido O tengas pensado Irte a team faldita Si es tu idea Ir a team híbrido O hacerte team de bufo Entonces sí Pero no por ser El jugador nuevo Tiene que llevar 4 Tamolchus Obligatoriamente No Si tú racionas Bien los Tamolchus Y sabes invertirlos Bien Vas a poder Revolucionar tu equipo Que no es lo mismo De decir Que voy a poder Probar jugadores Y divertirme No Vas a ir con los mismos 11 putos jugadores 10 meses Pero vas a poder tenerlo Nada de invertir Tamolchus En el primer jugador Que veo Mi pana Y nada Buen equipo Es eso A ti Te hace falta coleccionar Tamolchus El día de mañana Con estos monstruos Podrías hasta quitarte Un Jugar con 3 defensas Y Ponerte un MCA extra O cualquier cosa Porque Con estos dos Y cualquiera así Funcional En una banda Con esos dos Ya madre mía Ya da miedo Y nada Panita Jugadores a reemplazar En un futuro Makelolo Natu Y Toram Ya que tienes Este 4 Tamolchus Ya aprovechalo Ya que lo tienes Aprovechalo Que al menos Ya el rival Huevonas como yo Nos comemos un 7% Sin escudo Así que al menos Ya aprovechalo Y nada Panita Vamos con el siguiente equipo Y el último equipo De la noche Es del Panita Víctor Que nos muestra Su futuro equipo De bufo Porque huevón Este es De bufo Pero el día de mañana Huevón Todavía tienes Cohesiones que completar Latentes y huevadas Pero a ver Buena base Para un equipo de buf Esto es por pereza Huevón Tiene muchos jugadores Que si haces las misiones O lo haces todo Ya lo tienes con 4 Limit Break Este deberías tenerlo Ya Limit Break 4 Y entrenado Este también Porque lo regalaron Urabe también O sea Ve farmeándolos Ve subiéndolos Y ve entrenándolos Huevón Y vale Para ser futuro Team de bufo Panita Está bien Tienes algunos jugadores Que a ver Este en un de bufo No está mal Este juego en un de bufo No está mal Tresaga es bueno Rinde Inzar es bueno Gentile no hace falta decir O sea Tienes buenos jugadores Luego tienes otros jugadores Son más humildes Pero son trolls Por ejemplo Este Jito Es troll Con la autointer Es troll Rivable Dream Collective También es troll Con su archinemigo De energía O sea Troll Pero luego ya tienes Otros jugadores Que ya Los tienes que cambiar Si quieres debufar Incluso en un team de bufo Que sería por ejemplo Gino Nadie conoce a Gino Fuera Toram Tampoco Yo pondría A mierda seca Pero claro Necesitarías ya Subasa Next Dream Sería introducirse más En el de bufo Panita Te voy a dar un consejo Si queréis jugar Al tener equipos de bufo O ya de bufar Tienes que lo que tienes que hacer Panita Es ahorrar No te pongas a lanzar En cualquier banner Simplemente ahorra Y espera por banners de bufos Se nota muy claramente Cuando sacan un banner de bufo Panita Se nota muy claramente Por ejemplo Un banner de bufo Fue el banner Next Dream De los smidge Fue un banner de bufo El primer banner de la juve Que la estrella fue Inzar Casi que lo mismo El aniversario O sea Tienen que esperar Por buenos banners El secreto Para ser De bufer Es Saber también En que banner lanzar Panitas Así que ahorren Dream Ball Y esperense A por los monstruos de bufer No es tan difícil Panita Así que nada Y último consejo Huevón Muy importante En este juego Panavíctor Las cohesiones De bufo De bonding Lo que tú quieras Pero hay que completar cohesiones Así que nada Panitas Si os ha gustado La revisión de equipos Si queréis más No dudéis en darle like Suscribiros Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!